Cae otro líder criminal que operaba en zona de Matamoros. Elementos de la FGR lograron la detención de Juan Enrique N., alias El Pingua, presunto líder de una célula delincuencial. En el operativo conjunto con la Fiscalía Estatal, también capturaron a cinco personas más. Encuentran a tres menores amarrados en domicilio de Tampico. Vecinos de la colonia Magdaleno Aguilar escucharon los gritos de auxilio y reportaron los hechos a 911. Al llegar, la madre argumentó que lo hizo porque los niños son muy inquietos. Sin embargo, fue detenida y sus hijos trasladados a una casa hogar. Impresionante fuga de agua en Hospital General del IMSS en Madero. Autoridades informaron que fue un aumento de presión, lo que hizo reventar la tubería en el área de acceso de trabajadores, provocando inundación en uno de los pasillos. Según se dijo, los pacientes no se vieron afectados. Hombre muere en pleno Puente Internacional 2 de Nuevo Laredo. Felipio Valle Cruz, de 82 años, se dirigía hacia Laredo, Texas, cuando presuntamente sufrió un infarto. Por ello, terminó impactando su camioneta en un muro de contención. Debido al percance, el flujo vehicular se vio interrumpido parcialmente. Suman 23 solicitudes de protección a candidatos. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo, esta se otorgará de acuerdo al grado de riesgo de cada aspirante. Tres de quienes compiten a la presidencia de la República. Tres solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados. Siete de competidores al Senado de la República. Y diez de quienes buscan una diputación federal. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.